Comenzamos consultando al Dr. Alberto Elbaugh sobre qué pasa con el efecto rebote cuando adelgazamos en base a una dieta. Y es una muy buena pregunta porque la mayoría de los pacientes que se han sometido a una dieta han tenido ese efecto de globo. Me desinflo y me inflo. Cada vez que dejo de hacer la dieta, vuelvo a engordar. Cuando hago la dieta, vuelvo a adelgazar. ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros le estamos proponiendo a usted en estos grupos de adelgazamiento intensivo a través de nuestra plataforma online? Que no es un tema de dieta, como ya lo hemos conversado, sino que es un tema de empezar a trabajar en el mejor relacionamiento con la comida. Cuando yo comienzo a trabajar en el mejor relacionamiento con la comida, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ya no es tanto lo que como, sino cómo lo como. Y ese es el objetivo al cual nosotros queremos ayudarlos a ustedes. A entender que no importa lo que vaya a comer, sino cómo lo vaya a comer. Y por eso siempre insistimos en la utilización de las herramientas del acto de comer, del comer siempre sentado, del masticar bien la comida, del dejar los cubiertos entre bocado y bocado, en no comer nada con la mano. Ya no comer nada con la mano ya le va a significar a usted poder bajar entre un 20 y un 25% del sobrepeso que tiene. Solamente con esa herramienta, aunque usted no lo crea, el no llevar la fuente a la mesa para no andar picoteando, el comer con plato y cubierto de postre. Eso me da una sensación visual de que el plato está mucho más lleno y el cubierto de postre hace de que pueda cargar menos comida en cada bocado que doy. Y una de las herramientas que nosotros aconsejamos, y en esta época creo que nos ayuda un poco el tema de no participar de reuniones donde abunde la comida, porque aunque usted no lo crea, por más que usted vaya con la mejor voluntad de no comer, por más que usted vaya comiendo previamente y con la mejor voluntad de decir voy a tomar líquido y voy a bailar mucho, la enfermedad, obesidad, va a estar relacionada con la estimulación de los sentidos, la vista, el olfato, el ruidito, el tacto y dame la puntita para probar. Eso libera sustancias dentro de nosotros que se llaman neurotransmisores y hacen de que se quiebren y sucumban la mejor de las buenas voluntades. Si realmente usted está decidido a trabajar en este tema, le pido que nos acompañe en nuestros grupos de adelgazamiento, le vamos a explicar y le vamos a enseñar y lo vamos a ayudar a que pueda usted trabajar sin tener hambre, que es lo más importante, sintiéndose de la mejor manera posible y aunque usted no lo crea, sin efecto rebote. Se lo puedo asegurar, tenemos mucha experiencia.